¡Suscríbete al canal! Ahora que pase el tiempo, pero tendrás curry para recuperar pez y te será útil para explorar palacios. Menos mal, macho. Haz curry. Uder. Estoy a punto de irme a casa. Te he cuidado con el fuego. Sí, señor. En ese proyecto, yo he terminado haciendo el lobby y empezar a implementar el multi en VR. ¡Ojo, Smith! ¡Muchas gracias por esos 100 vitazos! ¡Gracias, gracias, gracias! El proyecto este es el que debemos hacer en stream, ¿no, Fran? ¿El de los enfermos? ¿O es otro? ¿Me has puesto fruta? ¿Frutas al curry? Ingrediente secreto, manzanas. La fruta rallada suele usarse como ingrediente para el curry. El toque dulce le da un sabor exquisito. Me recomienda la manzana por la fibra. Aguizarla, añade dulzor e equilibra las especias del curry. Me da a mí... ...que ya no me gusta el curry. No soporto comer manzana cocinada. Ni para pasteles, ni manzana de caramel, nada. La manzana... Manzana. Bien, ya está. Ya está. Y está el horno, frita. Pasado por la sartén, guisada. Cualquier cosa, ya no me gusta. No sabía que las manzanas irían tan bien con curry picante. No mezclas todo con ganas. ¿No será que el ingrediente secreto es la confianza? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Coraje. Curry igual es de maravilla. Va a arrasar. No, es otro. El de los enfermeros me mola. Ah, vale. De acuerdo. Pareces muy orgulloso. Me nota que la refleta está hecha con un moricariño. Puede que sirva para curar tus heridas si lo tomas en el metaverso. Y tenemos dos curries decentes. Vale, necesitamos más. Nada. Gato. Deja de darme la lata. El ingrediente secreto es el amor, por supuesto. Sábado. Vale, ¿qué hacemos hoy? Tenemos que mejorar con Takemi. No. Takemi. No. Efe, Takemi nada. Podemos subir a Yusuke. Podemos subir a Yusuke. No hay nadie más. Vamos a subir a Yusuke. Chico, tengo que subir coraje. Y gentileza. Tengo que lavar un montón de ropa, ¿no? Y tengo que hacer... Tengo que hacer... ¿Cómo se llama? ¿Qué planes tienes para hoy? Vamos a dar una vuelta. Sí, sí, venga. La he aplastado. Vamos a pasar el rato. Vamos a pasar. ¿A dónde nos llevas? ¿A bueno? ¿Es un museo? Sí. Vamos. La cosa es, partiendo del unicornio. Si por arte de mágica nace con dos, es un doscornio, entonces si no tiene ninguno no sería un corneo. Simplemente, sí. Anda, mira, en el cuadro. Además de la parte de exposición del espectáculo también hay una evaluación. Creo que mi obra destaca entre todas las demás. Aún así nadie ha venido a verla. A lo mejor les da tanto miedo la verdad que esconde que no se atreven a mirarla. ¿Qué se supone que es esto? Emite una aurea oscura, casi se llama. Se llama deseo. Yo aquí no veo ningún deseo. Ah, claro. Esta es la zona de estudiantes. El artista lo habrá pintado a voleo. Sin duda, esta obra no tiene ningún tipo de elegancia o emoción. Ven, cielo. Por aquí hay cuadros mucho más detallados. Pues a mí el cuadro me parece que es bueno. ¿Darte abstracto? Me parece que es bueno. No pasa nada, no me molesta lo más mínimo. Solo son los desvaríos de unos paletos incultos. No les doy ninguna importancia. Me conformo con los entendidos, comprendan mi obra. Esto es... Anda, ha llegado un mecenas que sabe de lo que habla. ¿Eh? Me gustaría saber su opinión, señor. ¿Qué le parece esta obra? Está claro por qué la han aceptado en la exposición. La técnica es excelente. No obstante, el conjunto es a lo sumo mediocre. ¿Cómo se atreve? Ah, la obra suya. El título es Deseo, pero la idea está muy manida. Algunos dirían que anticuada incluso. Si quiere crear una obra abstracta, con una temática tan antigua, debe darle algo de personalidad. ¿Qué? He hecho otro vistazo. Trate de ser más imparcial. Estas pinceladas son increíbles para su edad, pero ¿de verás le dice algo a este cuadro? Está vacío, carece de significado. Le sugiero que tenga más autocrítica en el futuro si quiere progresar de verdad como artista. Y ahora está. Ha sido duro. En efecto. Pero ¿por qué? He puesto Carafón y alma en esta obra y he captado la esencia del deseo. Se supone que muestra la realidad del mundo. Puede que quizás tenga razón. Puede que esté vacía. Los colores, las pinceladas, no transmiten el verdadero significado del deseo, sino mi concepto de él. No he captado el deseo. El deseo me ha captado a mí. ¿Cómo he podido autoengañarme de esta manera? La Virgen. Es como si los dioses del arte me hubieran abandonado. Este grave error será mi fin. A ver. Nada de lo que hagas le va a gustar a todo el mundo. Nada. Absolutamente nada. No seas condescendiente conmigo. No tengo ningún futuro en esto. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué va a ser de mi arte? Levanta. ¿Qué? Ya sé. Ya veo. Debo levantarme literal y figuradamente. Los errores y el arte van de la mano. No puedo rendirme ahora. Aún así, que me critique a alguien con tan buen ojo duele horrores. Pero bueno, razón de más para superar el bloqueo. Debo demostrarle mi habilidad. ¿Cómo lo vas a hacer? Empezaré pintando de nuevo y repetiré el proceso hasta la extenuación. De esta forma aprenderé a capturar la esencia de la emoción. Solo se puede llegar tan lejos y sea la nifa lo que alberga el corazón empleando la lógica. Permíteme seguir ayudándote con las cartas de habilidad. No quita. Superaré este obstáculo. A Yusuke se le ve motivado. Y subimos de nivel con Yusuke. Muy bien. Calpe de gracia. Posibilidad de realizar un ataque más si Joker no acaba con el enemigo. Chachi. Bien. Next. Y ahora volvemos a casa. Debo empezar de nuevo. La pregunta es. Kawakami... Aunque un bloqueo, ¿eh? Kawakami me lava la ropa. Sería de puta madre. Estaría de puta madre. Te pido disculpas por el alboroto que armé antes. La crítica de aquel caballero me ayudó a darme cuenta de lo que me faltaba. Ahora lo tengo claro. Yo seguiré dibujando. Hoy voy a terminar hasta 10 obras. Ahora sí me gusta. En todo caso deberías forzarme a la sala de lo que sea por salir de este bache. Gracias a ti hoy he podido recobrar el estado de ánimo. Espero que esto no te quite las ganas de volver conmigo. Pienso dejarlo atrás. Lamento haberte robado tanto tiempo. Nos veremos pronto. En el arte no hay que demostrar nada a nadie. Vamos, yo opino que es una absurda esa idea proyectiva. A ver, es que... No sé, Galán. Es lo que he dicho antes, me parece. Da igual que hagas algo súper tremendo que le pueda gustar a un montón de gente. Habrá otro montón de gente que no le va a gustar. Porque el arte y el gusto es muy subjetivo. Otro día de solo abrasador. Necesito un respiro. Oye, llevas la armadura sucia. ¿Por qué no la llevas a la lavandería? También puedes probar a llevarla a la tienda de Kichiji de segunda mano. Aún me lo puede llevar la barca Wakami. No me has dicho que me lo pudiera la barca Wakami. ¿Hago tus tareas del hogar? ¿Me lavas la ropa? Opino que tengo que subir la amistad contigo y que no me caes bien. Opino. Ya dije el otro día que estaba convencida de que tú eras el malo. O sea, el malo. El tío de la máscara negra. ¡Garine! Tienes que haberte arrastrado hasta aquí. Estaba recopilando información cuando vi a varios clientes jugando. He indagado un poco y parece que es un juego de disparos bastante difícil. ¿Juegas a esta clase de juegos? Entonces ya lo has jugado antes. No seas muy duro conmigo. ¿Qué puntería? El tío castaño no falla ni un solo tiro. El de gafas tampoco lo hace mal, pero está perdiendo terreno. Pero si es que el otro ni siquiera está sujetando la pistola con dos manos y dice que no ha jugado en su puta vida. ¿Pero será gilipollas? No hace más que vacilarme. Todos los putos días. No hace más que vacilarme. ¿Te has dado cuenta? Bueno, tengo que practicar todo lo que pueda si quiero invitarte a salir. ¿Perdona? ¿Cómo? ¿Jose? ¿Jose? ¿Perdón? ¡No hay que estar en la ropa! Eso es que no lo he hecho. ¡No hay que lavar la ropa! Eso de que era broma no sé yo si era mucha broma. Que sí, tío Que no me des la puta lata ¿Cuál es el que encaja mejor con tu ideal de héroe? Luchar por tu justicia Y hacer lo que el resto el quiere No ayuda a ninguno ¿Crees que hay una terceración? Supongo que si peleas por una justicia que nadie quiere Estás siendo arrogante Perdona, me he ido por las ramas para variar Contigo siempre acabo hablando de temas abstractos Eres muy pesado Nivel 5 ya, venga, bien Madre mía, ha sudado la gota gorda con este juego Debo de oler igual que los recreativos Debo de oler igual que los recreativos Pero pavo, ¿y esas faltas de respeto? ¿De qué vas? Me vendría a ver una ducha y si lo dejamos por hoy Bueno, mata a uno Increíble Increíble Voy a volver a expresarte mi gratitud por lo de hoy Gracias por pasar un rato conmigo Me he divertido mucho No suelo jugar así que no sé cómo se me dará Espero no haber quedado como un novato Ojalá hubiera jugado mejor Pobre Nui se me altera con este juego ¿Qué mala sangre haces con los personajes del juego? ¿Yo? Mentira ¿Qué mala sangre de qué narices? Es que esto no me cae bien Es muy pesado Los recreativos no lían a rosas tampoco Vale, es domingo y es día 7 Domingo y día 7 Batido y trabajar Batido y trabajar Vamos allá Y de noche nos comemos una hamburguesa Batido y Kasumi Batido y Kasumi Y de noche la hamburguesa Pero Batido y Kasumi Batido y Kasumi ¿Tengo algún regalo para Kasumi? Ya han pasado 15 días Madre mía Vamos a ver si nos dan PS en la teletienda 5 ganzúas 5 ganzúas Me viene muy bien eso de las 5 ganzúas ¿Qué cajita? ¿Dónde hay? Vale Vale, un momento Hay una cosa que se me ha olvidado mirar Ya tengo al 3 Coraje y gentileza Vale Vale, entonces Vamos a por el batido Voy a olvidar Ya podemos hacerlo de Takemi Ya lo sé Tengo que hacer un recopilatorio De todos a los que les has preferido amor En el juego No, me he metido con todo el mundo Tan pobre me he quedado ya Flipante Flipante Vale Eh Espera Sí, claro que sí Creo que vamos Sababa que ya no podía ir Iremos a juego Entrenos a los jaudos de bateo Vamos a quedar aquí Va a ser divertido Vale Hola, Silence No esperabas quedar conmigo En el centro de bateo, eh Es una sorpresa, sí Eso pensaba Pero me alegra que hayas decidido animarme Batear mejora los reflejos La visión dinámica Y la fuerza de la postura Y todo eso es importante En la gimnasia Tena bastante creíble No, la verdad Es que quería venir aquí Sinceramente quería que me vieras Hacer un Juan Ra Cuando era pequeño Mi padre me traía mucho Las jaulas de bateo A los demás niños Les daba miedo darse golpes Pero a mí me encantaba Dar tumbos con el bate Cada vez que daban golpe Pensaba Da igual lo rápidas que sean Las mandaré al espacio Si pienso así De nuevo recuperaré mi valentía ¿Qué te parece? Podría estar bien, ¿verdad? Tiene un bajón O sea, tiene una depresión La chica Que lo flipas ¿A que sí? Yo creo que ayudará Dale, dale Ahora le toca a Kazumi Es Izawa Allá voy Venga, vamos Siempre han sido así De rápidas Voy a por la siguiente No le he dado a ninguna No veo las pelotas venir Sigo aterrorizada Me falta muchísima práctica Pero ¿dónde pone el bate? No le da ni una Oh, le ha dado a una ¡Le ha dado a una! Lo he conseguido Lo he conseguido Malpeando la bola ¿Cómo te sientes? Me he quitado un gran peso De encima Qué guay Hasta ahora Solo me esforzaba por mí misma Estaba deseando Causar buena impresión Pero desde que empezamos A hacer cosas juntos No quiero estar A la altura de tus expectativas Y ese sentimiento Me ha hecho sentirme Mucho más fuerte No recordaba Lo que era esforzarse Por otra persona Lo importante Es cómo te sientes Hace que te conocí He descubierto muchas cosas De mí misma Pero ahora siento Que estoy más cerca Que nunca de recuperar La confianza a mí misma Cierto, últimamente Me siento más flexible Y con energía Sigo recuperándome Pero estoy sacando Mejores notas Bien hecho Aún tengo que esforzarte Demostrarte Lo que soy capaz de hacer Se acabó lo de ser torpe Te voy a enseñar Una buena rutina De gimnasia ¿Ha subido de nivel? Oh, hemos subido A nivel 5 ¿Qué pasa? Has conseguido atisbar La verdad de la fe Que te dará fuerzas Para avanzar a través del abismo Nivel 5 Vale La confidente de la fe Alcanzado el nivel máximo Tenemos más experiencia Bla, bla, bla De todas formas Aún nos queda mucho por delante Te toca Hecha de coraje Mándalo al espacio Sí Mañana asoma O por la mañana O por la tarde Muchas gracias Por acompañarme hoy Hacía mucho que no cogía un bate Se me cansan los brazos y todo Pensaba que la rozaría ya Pero me alegro mucho De haberle dado Va muy bien practicar algún deporte Que no sea gimnasia ¿Te gustaría probar otra cosa? Natación Correr Natación Natación es un deporte muy completo Ayuda mucho a tonificar los músculos Y como las articulaciones Y los huesos no sufren Ayuda a mejorar el sistema cardiopormular Podríamos ir a la próxima Espera, ¿tengo bañador? Creo que lo único que tengo son letardos Ah Quiero pedirte algo, Noar Podemos hacer más cosas juntos A partir de ahora Cuando estoy contigo Me siento mucho más capaz Tú dame un toque Si quieres volver a entrenar O si te apetece dar una vuelta Y charlar un rato Vale, te dejo Te acabo de abrir la veda Que yo quede con ella Cuando a mí me dé la gana ¿Es posible? Qué calor Ay, que ir con este señor Acabamos de perder todo Como no nos importa la política ¿Sabes algo de los hijos de Kuramoto? Sí Yoshida me ha contado algo Bla 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 Noar, no Dime ¿Qué te llamó la atención de Yoshida? ¿Te permite pedir grandes cantidades de dinero No, no las negociaciones? Bueno, genial Yo sé No señor, no me importa su vida Vale Eso es lo que sigue Es que no me importa Así de primeras ¿Quién es a estas horas? ¿Tú qué otra vez? Y es la cuarta vez Que vienes a mi casa Todo el verano, macho Déjame en paz Déjame en paz A ver, si no está Takemi Vamos al palacio Pero creo que deberíamos subir A Takemi Antes de ir al palacio Tío, es que no No tiene casa Y viene a la mía A fastidiar Debería haber comprado primero ¿De qué quieres hablar? Te pedí que no volvieras A venir aquí No, doctora Doctora Y tú también ¿Sí? Tenía que hablar con usted Enseguida Usted trabajaba en el hospital Que ha salido de las noticias ¿Cierto? El hospital de las noticias Vaya, por Dios Me temo que todo el mundo Ha pensado lo mismo Pero yo sabía que usted No era capaz de hacer Esas cosas tan horribles ¿Qué ocurre? Vaya, aún no se ha enterado ¿Verdad? El jefe médico Llamada se ha entregado Lo manipulaba todo Desde las sombras Resulta que él fue El responsable De aquel error médico Y que le echó La culpa a su subordinado ¿Es eso cierto? Ha salido en los canales De noticias De todo el país No No lo he visto Ya decía yo Que algo no cuadraba En esa historia Yo sabía que alguien Como usted No sería capaz De hacer algo así Hurra doctora Pero ¿Qué es un error médico? Algo que no se debe Permitir que ocurra Supongo Se trata de una broma Enrevesada O llamadas ha entregado Justo en el momento oportuno ¿Por qué? No importas demasiado tarde Eso no cambia El hecho de que No pude salvarla O llamada te mintió Mi agua está viva ¿Qué? No puede ser ¿Han dicho algo Las noticias Sobre la paciente Involucrada En el incidente Del error médico? Ah Debe haber sido Difícil para ella También He oído que La han trasladado A otro hospital No Creo que es el 8 Buenas Ya no ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Qué ocurre querida? ¿Se encuentra bien doctora? Entonces está viva Manos a la obra doctora Sí Por supuesto Tú me ayudarás ¿Verdad? Sentí lo que dije Continuaremos con el desarrollo De inmediato Y Nivel 8 Nivel 8 Perfecto Hoy iremos rápido Así que es posible Que sientas un poco de dolor Durante la prueba Lo siento Tú aguanta ¿Vale? Gracias Eres un buen chico Cuando perfeccione el medicamento Te presentaré a Miwa Y le contaré lo mucho Que me has ayudado De acuerdo A la consulta Y Coraje Para mí Un poquito de coraje Todo cuídate Eso es todo Cuídate Anda ¿Has experimentado algún cambio? Te he presionado mucho hoy Lo siento Pero no voy a desperdiciar la oportunidad Recuperaremos el tipo perdido Madre mía No sé qué me pasa Me he embargado la megancolía Qué pena doy Miwa nunca se rendía Yo también tengo que luchar por ella Gracias A ver que me apoyas Me arma de valor Ya que si está listo el fármaco Solo hay que perfeccionarlo un poquito Bueno Será mejor que descanses Recuerda que puedes llamarme Cuando quieras Vale Buenas noches Vale Perfecto Perfecto Amén No Ah, que puedo guardar aquí, no tengo por qué guardar en la habitación, me asco. ¡Suscríbete al canal! No, he ido... He estado subiendo coincidentes, he ido a Mementos Y... Y al palacio vamos a ir enseguida Oye Ya no, ¿Kawakami me puede lavar la ropa? ¿Por un casual? ¿Hay alguna forma de que la ropa se me lave más rápido? Kawakami te lava la ropa y te hace café Perfecto De gato no De gato no Entonces debería llamar a Kawakami En lugar de la barrio Pero de Kawakami no viene No, entonces vamos con la del shogi Vale Perfecto Para que no pierdas la noche si vas al metaverso Ok, Fran A subiendo de nivel a Kawakami Me da mensajes y no pierdo la noche al ir al metaverso Hostia, eso sería súper útil Se ha pasado el rato con esta Y creo que ya podremos ir a... Al palacio Mejor que te la laves No puedo creer que estés aquí en una iglesia He visto por internet que rezas por la victoria, ¿es cierto? No ¿Me puedo hacer una foto contigo en las redes sociales? Lo siento, pero yo no afecto propuestas de ese tipo No, y es verdad que estás pensando en hacer tu jugadora profesional de shogi Aún no he decidido Espero que te clasifique Serás la primera mujer en superar la liga de tercer dam Confío en ti Puedes hacerlo Muchas gracias Buenas tardes Me encuentro con hombres como él constantemente Pensé que eras uno de ellos Lamento muchísimo haberte tratado de forma injusta Me resulta muy incómodo que se hable tanto de mí Además, el cura me está haciendo un gran favor al dejarme jugar aquí ¡Holi, Javi! Es que... Es mi compañero de shogi Es muy amable Un día me contó que quería ser jugador profesional No se ríe de mi vergonza esa costumbre cuando jugamos juntos Ah, fui a la sesión de fotos Me pongo colorada solo de pensar ¿La has visto? La han titulado la menos del shogi La verdad es que no ¿Sí? Entonces, ahí creo que he metido la pata Desde que gané la liga femenina de shogi Hay muchos ojos puestos en mí Creo que podría aportar mi granito de arena al mundo del shogi Además, mi madre está muy contenta Me voy una hora Ya tenemos nueva waifu He subido a la pelirroja al nivel 5 ya, ¿eh? Cada vez que gano disfruto la victoria como si fuese suya Solo quiero cumplir las expectativas que tiene puestas en mí Aunque últimamente están demasiado Están demasiado entusiasmadas La entrevista y la sesión de fotos fueron cosas suyas Como si quisiera ser la representante de una celebridad ¿No te gusta? No, la verdad, pero no pasa nada por rechazarlo No, lo siento, debería estar enseñándote a jugar No hablándote de mi madre Hoy te mostraré algo impráctico Es una táctica para usar de manera más efectiva Los peones en reserva que le hayas arrebatado al rival No obstante, quisiera disculparme Sabes escuchar y me siento muy cómoda hablando contigo Es la primera persona, además del cura A quien le cuento cosas de mi madre Y subimos al nivel 3 Posibilidad de que un refuerzo ataque una vez más Si Joker derriba a un enemigo Y ahora te enseñaré mientras jugamos ¿Preparado? Mejoramos un poco el conocimiento jugando a Shogi Deba a matar Soy Jifim, gracias por pasar el rato conmigo Me siento mucho mejor después de haber compartido Muchos contigo mis preocupaciones Pero no me parece justo ¿Cómo voy a enseñarte si estoy así de angustiada? No te preocupes No, tengo que hacer algo por ti Deja que te lo pague con mis clases Eres un buen contrincante Creo que cuanto más compartimos Más ensanchan mis corazones Enseñarte es una muy buena experiencia para mí Me ayuda a comprenderme mucho mejor Bueno, si me disculpas Nos vemos en nuestra próxima partida Vale A ver si ahora podemos ir a palacio Quedan 12 días Vale Nos vamos a ir al palacio Pues nos vamos a ir al palacio Primero voy a ir a comprar Voy a comprar Voy a comprar cosas Y a vender cosas Y luego vamos a ir al palacio Tengo dinero suficiente para... ¿Por qué nunca tengo dinero suficiente para esto? Mira el grupo si tienes un segundo Nui, ¿qué grupo? ¿Qué grupo, Javi? Había salido Había salido Había salido con mucha pasta de allí Loro Loro Había salido casi 200k La desgraciada Ah, no, en la otra tienda me dan más Venga, desgraciada 有人 Don't tell us Me deje you I I Después de ir al palacio No es aquí O si Ven aquí Ven aquí Mira que le he dicho que me lleves a la zona comercial No que me llevas esa... Ven aquí ¿Por qué me llevas esa zona del billar? Desgraciado No 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 ¿Quién era el que me vendía? ¿Qué es? Bien Bien No 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 Sí No No Vale ¿Puedo hacer eso? Mi problema siguen siendo los peces, pero en fin. Javi poeta, ¿por qué? Vamos al palacio. Ha llegado la hora.